buenas tardes buenas tardes vamos a hacer un videíto de la casa que yo sé que muchos están esperando para ver cómo están son mi esposa está aguantando el teléfono yo voy a agarrarlo y seguir muy bien yo sé que muchos me han preguntado cómo sigue la casa ya está casi 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 todo terminado aquí la pueden ver tengo que contar la hierba hoy que no está muy alta pero eso la ayuda morning soy a las matas empiezan a agarrar forma ya traje los barcos para cada baquito chiquito y grande pero todavía no tengo el permiso ocupacional muchos detalles hay que apagar las luces me más pero ya está prácticamente terminado y falló la inspección final le voy a explicar por qué pero está el garaje todavía está cargado de cosas instale estos gabinetes enormes que me van a ayudar a organizar todo pero todavía no está listo todavía que hay gabinetes que van a instalarse adentro esto es para el cuarto de desahogo el chef que se va a poner afuera ya cuando lo ponga todo esto se va completo cuando ponga los gabinetes del apartamento todo esto se va y la cocina no lo puedo ponerlo hasta que pase la inspección final todo está listo esto va a estar bien bien listo y después voy a meterle una un material que es como pintura que le llaman epoxi a todo el garaje en el driveway no en el ladrillo y la acera que me pusieron me hicieron hacer aquí sin lógica el condado pero bueno que vamos a hacer ya las matas empiezan a agarrar fuerza como le dije ya tienen flores estas esta pena la sembré ya están creciendo mucho más este es la el frambollán enano que tiene dos colores de flores les voy a enseñar la casa por dentro también estos son matas que te hacen sembrar matas de guayaba aquí el niño me lo echó para matar la hierba y me le hizo daño este pedazo aquí pero después de los reloj esta mata la hace sembrar este es guanábana todas las matas están bien lindas esta papaya gigante esta es enana la sembré por curiosidad nada más a ver qué pasaba esto es anón estos son papayas que he sembrado este es anón este es más papaya de la nana traje las semillas de cuba están gigantes es mata de guayaba que el niño quiso que que trayera que le llaman extraverri guaba en cuba le decían los guayabitas del pinal viene con una fuerza increíble esta es de papaya se me atrasó un poquito porque agarró moho pero ya ya la reley ya bien arriba bien ya pero la mata está saludable este es guayaba de la roja una belleza y esta es guanábana una mata grande de guanábana está la mata de papaya ya tiene dos años y esta la voy a eliminar ya esta es guanábana ya está teniendo ya su guanábana como pueden ver es bien difícil lograr las matas de guanábana porque sufren mucho por el frío aquí afuera todavía reguero de hecho tenía que haberlo recorrido antes de enseñarse ayer me rompieron el trampolín los muchachos tengo que arreglárselo carrito de golf miren la parte de atrás no les explique en el otro vídeo este escalero es temporal porque aquí en el futuro me gustaría hacer una piscina voy a trabajar en eso mira los otros habitantes de la casa y siempre una mata de aguacate y es una mata de mango que viene muy bien esta es una mata que te obligan a sembrar vamos a ver y esto aquí es para todas las las cocinas cocinas de pescado los barbecues aquí tengo los dos lavamanos ya estoy yo se lo había enseñado un vídeo anterior ya esto está listo ya no quiero ponerle techo porque se se va a ver feo de todas estas cosas van para adentro la casa desahogo pero todavía como no la tengo tengo mucho reguero y aquí está la mecedora esta mata la enrede en la sangre chiquita y la fui enredando es un jazmín de lo que se enreda pero mire qué lindo quedado poquito a poco la fui amarrando y dándole vuelta y dándole vuelta y ahora ya tengo que darle vuelta aquí ya estaba esperando que alargara bastante porque como es de lado para poderle dar vueltas y que vuelva a buscar sol pero ya viene y están los tres aire acondicionado acá se tiene tres aire acondicionado centrales aquí puso un mordiente que me lo hizo un amigo tengo que taparlo con un nylon con w 40 porque se puede oxidar pero estuvo no porque estuvo de material galvanizado y esto es una mata aguacate preciosa que tengo aquí junto con otra mata que exigen que tengo aquí que exigen pero qué y aquí va a estar el cuarto de desahogo el chef como se le dice está el barco la entrada al apartamento todavía falta pintar ley me falta todavía detalles aquí que tengo que volver a hacer destaco eso lo pienso arreglar poner bonito una de las cosas por la que no pasó inspección son son detalles que es increíble que nos hagan hacer eso debido a que este primer escalón que no está alto es una pizquita más alto que los otros ahora me pidieron que hiciera una base de 3 de 3 pies que tenga como unas 3 pulgadas de alto es una locura total pero bueno que vamos a hacer la ciudad así uno no puede pelear contra una pared este es el barquito cruzo para matar perrear como digo para tirar la tarra y andar por los canales todo tiene que organizarse todavía no he podido organizarme un poquito a poco todavía tengo estas cosas en el medio porque los necesito porque no no he terminado pero ustedes van a ver la casa por dentro como va quedando y también tengo que hacer el trabajo de esto con y otra cosa por la que no pasó la inspección final es porque quieren que este reo venga hasta abajo hasta el último escalón tampoco tiene sentido casas aquí como escalera todas ninguno tiene nada de eso y ahí hay una que lo tiene ahí en la de al lado si lo tiene no hay que hacer aquí me van a hacer fíjense para que ustedes vean lo que es la ciudad los escalones vienen bien todo esto no se atraventino que costó cara ahora por una pequeña diferencia que hay en el último escalón que es más bajita que estos otros escalones el hombre me dijo que tenía que subirlo yo voy a tener que tirar otra hilera de los arriba de esta los eso es increíble que la haga uno sale eso pero que voy a hacer hay que hacerlo que tengo hermano pintando ya aquí está la oficina donde les hablo ustedes ya está prácticamente terminado todo quisiera hacerle un upgrade ya a las mesas pero más adelante ahora mismo pero aquí es donde hago los vídeos y aquí tengo los nombres de las personas que voy ayudando no quiero ponerlos para para que no no hay necesidad no sé si a ellos les guste pero aquí tengo la oficina francisco un saludo el mejor pintor aquí tengo un lugar para esconder las cosas debajo de la escalera es muy común que se use esto por eso está listo entonces es muy importante que tengan en cuenta ponerle manillas que no que no tengan lock para si alguien se queda trancado fuera adentro pueda salir y aquí está mi jefa mi ayudante el compañero de vida aquí están los gabinetes ya todo quise está listo la última vez faltaba la campana que me la regaló mi cuñada muchas gracias ella también está suscrita a este canal la quise mucho cuando me regaló la campana y aquí están los gabinetes ya ahí termina está todo bien las cortinas son bien baratas estas cortinas se usan mucho cibra blanc se llama y aquí lo más importante todavía no lo tengo lleno pero aquí va a estar lleno de botellas de ron y es el bar ahora miren lo que tengo aquí pero no no es habana club este es el que hacen en puerto rico a mí es habana club pero hecho en puerto rico no es lo mismo es bueno también no quiere decir que los puertorriqueños no no hagan bien su las bebidas sino que el sabor hay una pequeña diferencia en el sabor ya las cámaras ahí hay cámaras ahí arriba tengo cuatro cámaras afuera normales regulares pero tengo también tres rings que me gustan más como trabajan así hay movimiento adelante detrás al lado aquí está el porche allí puse un 5 para la vacua las cositas aquí la base de la mano aquí puse una máquina de hacer hielo siempre estoy pescando y tenía que estar comprando hielo las neveras aquí está el baño este baño es el de afuera que es un baño yo lo digo un baño húmedo lo mandamos a hacer de concreto completo para que si hay que mojarse se ensucia uno le puede tirar agua sin problema ningún todo bien sencillo gabinete flotando para que el agua no le haga daño un solo toile que es una sola pieza no tiene división fácil de limpiar todos mis toile son así está todo limpio no se ha usado prácticamente por eso pasa la mano tengo que recoger ve esa escalera está fea pero es temporal les voy a enseñar el cuarto al reguero no está listo falta mueble este es el cuarto el cuarto subimos el colchón para arriba porque no estaba listo no estamos viviendo aquí supuestamente hay que pintar todo todavía de nuevo esto si ya está listo completo ya mi esposa lo carga de cosas inmediatamente esta es la segunda parte de aquí es una pieza de 2 un espejo de los calumbras encontré estas cortinas en Amazon, son preciosas, me encantan estas cortinas. Ahí arriba está el segundo piso. Oye, hay sitio. Esta es la comunicación con el otro apartamento, pero aquí está el baño de la visita, también lo hice sencillo. Gabinete flotando, un solo toilet, todo bien sencillo, o sea, fácil de limpiar y así uno puede soltar un robot. Y el robot camina y limpia mucho, ya después uno nada más le da un toque. Aquí va a estar el lóndrico, el panel, la repartición de internet por toda la casa. Te puse internet, me la pusieron los electricistas, que son muy buenos, por cierto. Y entonces aquí va a estar un sink en el futuro, este es el apartamento para cuando mi niño crezca. Aquí ustedes lo pueden ver, todavía le faltan detalles, el hermano que me está ayudando con los gabinetes va a regresar. Va a poner las manillas, ponerle el crown molding arriba. Faltan todavía detalles aquí, después cuando se termine lo voy a enseñar y les va a gustar. Ya esta tiene las cortinas y todo. Y aquí simplemente van a ver una réplica de lo que hay allá. El cuarto. El closet. Aquí tuve que quitarle un pequeño espacio, pero como quiera esto es gigante. Para poner lo que es el handle de uno de los aire acondicionado, está aquí adentro. Y aquí se repite lo mismo con el mismo baño, todo el mismo tamaño, todo igual. Falta el espejo. Aquí está el shower igual, lo único que aquel tiene dos showers, porque mi esposa lo quiso sin. Aquí tiene otro allá. Y este dibujo está para acá. Pero es lo mismo, el mismo material, el mismo espacio y todo. Si algún día mis hijos se casan, imagínate tú, tiene ocho años, ya tiene donde vivir. Aunque nos haga venir a nosotros para acá, pues tenemos el mismo cuarto y el mismo baño y cocina. Más que suficiente para un matrimonio. Tiene casi mil pies cuadrados. Tiene acceso al garaje y su propia salida que se le enseñé. Recuerden, esto todavía tiene que arreglarse. ¿Veis? Su propia salida independiente, su entrada aquí independiente. Muy bien, vamos ahora al segundo piso. No sé que muchos querían ver... Buena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te hablas español o inglés? Sorry. Voy a terminar el video porque llegó el inspector y después lo sigo.